Seríamos a Fran Mordet en campo contrario, ¿hasta dónde crees que llega el apetito de este equipo? Porque era 3-1, no había necesidad de desgastarse más y el equipo seguía yendo a apretar arriba al Cádiz. Sí, al final es el ADN de este equipo, a correr, a trabajar, a luchar por el compañero de al lado. El día que dejamos de hacer eso, seguramente no vamos a ganar o no vamos a sacar los partidos así. Así que bueno, es la línea a seguir, el míster lo exige, incluso como dices tú en los últimos minutos. Así que bueno, a lo mejor esta es la fórmula de las victorias. Buenas Iván, José Palacio de la Cadena Sere, enhorabuena por la victoria. En la jugada del gol de Falcao, que todo el mundo se queda obviamente con el tercer tanto de Falcao, que hemos visto que ha sido una jugada espectacular en banda y hemos visto sobre todo que tu adaptación al Rayo Ayacano ha sido como si ya llevaras 5 años aquí. ¿Cómo ha sido tu ingreso en el equipo? Y para que veamos este rendimiento tan bueno inmediatamente. Bueno, gracias, pero bueno, al final los jugadores me han ayudado mucho, los conocía del año pasado de enfrontarme a ellos, así que nada, al final con el Tigre todo es un poco más fácil, solo hay que meterla, que él la empuja, sabes que no falla en los entrenos igual, es increíble tener un jugador de este nivel así. Así que bueno, a lo mejor hay que seguir más, hay que meter más centros para tener también asistencias. Hola Iván, buenas noches, Miguel Ángel de Pasión por el Rayo, enhorabuena por la victoria, por el gran partido de todo el equipo. El técnico no quiere hablar más allá de la salvación, no sé cómo lo veis vosotros en el vestuario, viendo la clasificación y cómo estáis. No, no, creo que nos equivocamos, al final el objetivo está claro, a la permanencia hay que seguir, aprovechar esta racha buena, porque estoy seguro que vendrán momentos duros, pero bueno, disfrutar, saborear, también agradecer a la afición. Hay gente que ha hecho 4 o 5 horas de cola, así que nada, esta victoria es para ellos, para nosotros, pero sobre todo para todo el club y esa afición tan buena que tenemos. Hola, buenas noches Iván, Juan González de Onda Madrid, del partido de la Onda. Tu asociación con Isi ha sido un quebradero de cabeza para los jugadores del Cádiz, explícanos un poquito cómo es una asociación tan rápida, tan poco tiempo y con tanto peligro. Bueno, al final jugar con buenos jugadores es todo más fácil, al final Isi es zurdo, se mete para adentro, a mí me gusta subir, tener la banda un poco para mí y él la verdad que me ayuda mucho después en defensa, es un animal, repetición de esfuerzos, te sigue con el lateral, lucha, te saca cosas, después a minuto 90 o no sé qué minuto era, te mete ese golazo, es todo más fácil, cuando tienes buenos jugadores es todo más fácil, así que también agradecer a Isi y felicitarlo por el gran partido. Hola Iván, Raúl Renato Onda Cero, enhorabuena por la victoria y por tu partido. Hoy ha sido el primer partido en el que hemos visto algo parecido a lo que es el ambiente de Vallecas en un partido en casa, ¿qué te ha parecido? Y ya te digo que esto solo se acerca a algo parecido a lo que es en la realidad. Sí, al final sabemos la dificultad que tiene la gente por venir a ver un partido y la gente incluso que se ha quedado fuera, nada, agradecer, me gustaría agradecerle uno por uno, porque como te dije antes, a cuatro o cinco horas me parece una locura que el club permita esto, agradecerles un montón, el ambiente es increíble, cuando ficha aquí todo el mundo me lo decía y bueno, desde dentro se disfruta, incluso cuando ha habido momentos de dificultad, que ellos nos metían un poco para atrás, nos han ayudado, así que se disfruta. Hola Iván, Marcos del diario Marca. Has dicho que vuestro objetivo es esperar por la permanencia, que eso es obvio, pero te voy a cambiar un poquito la pregunta, ¿este equipo tiene plantilla para algo más? Lo veremos, lo veremos a final de año, pero te sigo diciendo, el día que dejemos de luchar, de morder, lo vamos a pasar mal, así que te digo, el objetivo es la permanencia, en unos meses, a lo mejor si me repites, te cambio un poco el discurso, pero a día de hoy sí, el objetivo es la permanencia. Hola por aquí, hola Iván, soy Alejandro Castellón de Unión Rayo, enhorabuena por la victoria y por todo. Quiero preguntarte, antes del partido os hemos visto salir afuera con la afición, ¿qué os ha hecho salir ahí afuera? Bueno, los capitanes nos avisaron ayer que el día del partido vendrían a la afición a saludarnos, y si podíamos bajar todo el equipo, y al final se agradece, yo que a lo mejor todavía no he vivido ese ambiente, se me han puesto los pelos de punta, ver a tanta gente, gritar, con bengalas, ha sido bonito, y al final te hace meterte ya en el partido, incluso motivarte, hoy que a lo mejor llegamos un poco más cansados del partido de Bilbao de esta semana, pues de tres partidos, así que a mí me ha servido como un chute de adrenalina.